Estamos haciendo un llamado a los emprendedores con el programa de apoyo integral a emprendedores que comienza el 24 de julio, falta poquito. Estamos con las inscripciones abiertas que finalizan el 10. Contarte que este programa se trata de un apoyo, un acompañamiento virtual a los emprendedores que tengan una idea y que logren ponerla en marcha. Son talleres sin costo que se hacen de forma virtual para llegar a contar con mayor alcance. Invitamos a emprendimientos de Ancina, de Paso del Cerro, de San Gregorio, de Tambores, de localidades cercanas hasta Cuarembó que puedan inscribirse al centro y poder participar de estos talleres. Son talleres que cuentan con tres tipos de capacitaciones. Se llaman fortalecimiento de idea, validación de idea de mercado y gestión. Dependiendo de la fase de desarrollo que se encuentre en cada emprendimiento, es a qué capacitación nosotros los inscribimos. Sofía, comentanos, ¿este llamado está abierto para todo tipo de emprendedores? Está abierto para todo tipo de emprendedores que sean mayores de 18 años, que estén radicados en el departamento de Tacuarembó, excluyendo Paso de los Toros que ya cuenta con un centro PYME, y para emprendimientos con una corta vida útil, principalmente para un títimo taller que de gestión, que brinda herramientas ya sean financieras, de marketing, de análisis estratégico. ¿Qué otros detalles podés agregar? Bueno, recordarles que el taller es dictado de manera 100% virtual. Lo que sí necesitamos es una pequeña entrevista previa que estamos agendando estos días. Las inscripciones cierran ahora el 10. Los vamos a estar contactando a los que se inscriban para agendar una reunión que puede ser presencial en el centro PYME o también puede ser virtual. Para inscribirse pueden inscribirnos un WhatsApp al 091-883-940 y también puede ser acá en 25 de mayo, 318, casi Catalina, en Tacuarembó.